No me importan las noches de julio, la luna de octubre o cualquier primavera Si te vengo a traer serenata, tan solo me basta una noche cualquiera No hace falta que encienda linternas, no voy a turbar mucho tiempo tu sueño Si mañana te hicieran preguntas, pues puedes decir que me acaba tu dueño Si después que me vaya me sueñas que sea de una forma bonita y sincera Abrazándote y dándome besos, mañana vendré y me lo darte a de veras Sigue pues a acostar en tu cama, pero eso esta noche seguirla gozando Porque llevo...